La Paz se da contigo, don Rado Carpintero. Contigo venga, mi mamá. ¿Qué nos vas a traer? Mi señor me ha enviado a preguntarte, ¿cómo van tus trabajos? Por 14 años consecutivos, niños y jóvenes chinandeganos, miembros de la Judea Pasión de Cristo, se preparan para deleitar y evangelizar de una manera diferente en este tiempo de cuaresma. Como ves, esta Judea ha estado ya en diferentes lugares del país y hemos transmitido el Evangelio a través de la Judea Pasión de Cristo. En este momento tenemos alrededor de 15 a 20 integrantes, y en el cual, como ves en esta toma que estás haciendo el día de hoy, tenemos una cantidad de niños que están siendo parte de esta Judea en esta ocasión. Cuando la Judea Pasión de Cristo inició, también inició con niños y estos niños se fueron fomentando en el transcurso del tiempo y son jóvenes que están sirviéndole a la comunidad chinandegana. Inculcar el amor a Jesucristo es uno de los objetivos fundamentales de la Judea Pasión de Cristo, quienes estarán desarrollando presentaciones desde el próximo domingo 21 con el Viacrucis Viviente. Estamos fomentando en los niños ese amor a Jesucristo, ese amor a la palabra de Dios y principalmente en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos difíciles, pero que el Señor sabe y Él es el que nos protege y nos da la vida. Bueno, este año tenemos la presentación normal de la Judea el día jueves santo, 2 de abril. También tenemos el Encuentro Nacional de Judeas que va a ser este año en San Isidro de la Cruz Verde, el 14 de marzo. Y también tendremos el 21 de febrero. Bueno, desde ya invitamos a la población chinandegana al Viacrucis Viviente, promovido por la Judea Pasión de Cristo, la parroquia de San Agustín a cargo de nuestro querido reverendo, el padre Juan de Dios Escoto, y la parroquia Santana, donde vamos a salir de la parroquia Santana el domingo 21 a partir de las 4 de la tarde, haciendo un recorrido hasta llegar al templo de San Agustín. Hacer el papel de Jesús en la Judea ha sido muy significativo para el joven Noel Berríos, que después de haber incursionado en esta Judea, su vida espiritual ha cambiado. He tenido una experiencia muy bonita en la participación, actuando con el papel de Jesús, y pues es algo que no se puede explicar brevemente, porque cuando se está en el momento de la actuación, se te vienen sentimientos, y entonces uno cuando lo hace con mucha dedicación, con amor y con mucha fe, pues sale mejor la actuación y la representación en cuanto al papel grandioso que es de Jesús. Es un papel muy fuerte, pesado y pues de mucha dedicación. Al iniciar la Judea, pues lo decidí porque hice una promesa, y pues sí me dio buenos resultados, gracias a Dios, escuchó mis oraciones y seguí continuando la tradición, porque ya me nace de corazón hacerlo. Pues yo los invito a que puedan encontrarse con la experiencia de evangelizar a muchas personas, a jóvenes, adultos, niños, de una forma como es el teatro callejero, que es lo que nosotros representamos, y actuamos en las diferentes calles principales de nuestra ciudad de Chinandega. Y es una experiencia muy hermosa, que yo los invito a que se encuentren espiritualmente con el amor de Dios. La calle de la amargura, la Santa Cena, la escogencia de los apóstoles y el cuadro de Jesús y Pedro, son parte de los pasajes bíblicos actuados en la Judea Pasión de Cristo para este año. De Techinandega, Ricardo Delgado.